Música Me vino un golpe en el pecho cuando mi tata se ha ido Que triste había sido la vida perder un ser tan querido Música Quiero llegar a su tumba para prenderle una vela Pero es muy largo el camino hay que cruzar la frontera En la noche más oscura escucho triste el silbido Es el alma de mi tata mi viejo que no me olvido Que venga esa segundita Música Música Adentro Cuando llega el día del padre siento un nudo en la garganta En mis sueños yo lo arraso y al despertar se me escapa Música Por culpa de tu partida hasta el cielo se han lutado Los caminos donde andaba ya los montes no han tapado Música Que no lo olvido Música 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 Música